Este video está promocionado por la aplicación Wrestling Amino para Lucha. Esta aplicación está disponible para iOS y Android y es la perfecta plataforma para crear y compartir acerca del mundo del wrestling. En esta podemos hacer todo tipo de cosas, ya saber lo más destacado estas semanas en wrestling, podemos subirnos a los chats públicos y hablar con un montón de gente sobre lucha libre, hacer cuises muy interesantes creados por los usuarios de la comunidad de Amino y también podemos completar encuestas para dar nuestra opinión sobre XTema. En este video habrá una actividad interactiva con vosotros. En la misma app tenéis que ir al buscador y poner el nombre de Fallback y seguirme en mi perfil. Así posteriormente entráis en mi publicación y deberéis de completar este quiz, que es sobre récords en la WWE, ya sea de luchadores, campeonatos o lo que sea. Los primeros 3 usuarios con la puntuación más alta serán mencionados en mi próximo video. Me parece una aplicación perfecta para aportar en el canal. Es un sitio donde todos los fans de wrestling nos podemos juntar y compartir nuestros puntos de vista. En la lucha provisional, el respeto hacia cada luchador varía mucho. Por un lado, luchadores como JBL no tienen el respeto de nadie, por simplemente haber sido un completo imbécil. El causante de la gran depresión de Malo Ranallo, que lo terminó dejando ausente en SmackDown, al Miss durante sus primeras semanas le negaba el acceso al vestuario y así muchos más. Sin embargo, por otro lado, tenemos aquí a Superestrías que son de los más respetados por el público, por todo lo que ha marcado en la historia de la lucha libre y todo el amor, pasión y la dedicación que le han puesto en dicha disciplina. Así que bienvenidos a los 8 luchadores más respetados en la historia de WWE. Número 8. AJ Styles A pesar de que AJ tan solo lleva dos años de carrera en la compañía del Tito Vince, no deja de ser un luchador respetado por su exitosa carrera en las empresas independientes. Antes de su llegada a la WWE, era uno de los luchadores independientes más famosos de la época. Fue la cara de TNA durante muchos años. El Ring of Honor y New York Pro Wrestling, como a día de hoy, dio luchas excelentes, ganándose el apoyo de todo el público. AJ Styles, a pesar de su avanzada edad, consigue conservar una calidad impecable en sus combates. Puede luchar cualquier tipo de combate contra cualquier Superestrella. Lo puede poner ante alguien como Rob Lesnar, ante alguien como Shinso Kana Kangura, ante alguien como Kevin Owens o cualquier luchador, que si este está presente en la lucha, de seguro será un combate bueno. Sus dos títulos de WWE son bien merecidos, y los fans hasta ahora no han tenido ninguna queja con el fenomenal. Número 7. Kane El Gran Muestro Rojo, ostenta una carrera de más de 20 años en la industria de la lucha ley profesional. Desde su épico debut en Bad Blood del año 1997, atacando a su hermana Undertaker, todos veían que se avecina una gran fuerza destructora de la compañía. Durante toda su estancia, ha tenido momentos épicos en la compañía, como la alianza con su hermana Undertaker para formar The Brothers of Destruction, uno de los tag teams más dominantes de la historia, cuando se quitó la máscara por primera vez después de luchar en un combate en Raw ante el Triple H, y así muchos más. Además, el Gran Muestro Rojo es el luchador que más combates ha disputado en la historia del wrestling, con 1734 combates. Esto hace que sea un hombre muy respetado por todos los competidores en la WWE, y a pesar de que durante un par de años tuviera el personaje aburrido de director de operaciones, no ha perdido su conexión con la gente si se convierte en el Gran Muestro Rojo, y no cabe duda que el día de su retiro se notará mucho su ausencia. Número 6. The Rock El luchador más electrificante de la WWE ha sido y sigue siendo una inspiración para millones de personas. Con una adolescencia muy dura, llegó a la compañía de Beast McMahon en 1997. Su carrera iba derrumbándose poco a poco con su personaje The Rock in my Bia, pero con un cambio total de gimmick, The Rock con su carismática y divertida personalidad, llamó la atención de todos, y tuvo mucho éxito en el wrestling. Pero este tan solo fue el inicio para llevar su carrera al estrellato en Hollywood, siendo actualmente uno de los actores mejor pagados en el mundo. Puede que no haya estado muchos años en la industria de la lucha libre profesional, pero aún así, el universo de la WWE lo sigue respetando por su grandiosa carrera, y cada vez que La Roca está presente en un show televisivo, el público está más feliz que nunca. Número 5. Stone Cold La serpiente cascabel es la principal figura del área de la actitud. Stone Cold, con su personaje rudo, fue el luchador más amado de toda la era. Gran parte gracias a él, hoy en día conocemos la WWE, ya que a finales de los 90, la compañía competía con la WCW, y Stone Cold, con su famosa rivalidad con Mr. McMahon, llevó a la WWE a su apogeo en los ratings. Al igual que La Roca, no gozó de una carrera larga en el wrestling, ya que por el año 2002 empezó a estar más inactivo, y en 2003 se retiró definitivamente de la lucha libre, gran parte por el pile driver de Owen Hart en el 97. Sin embargo, Austin 360 consiguió el apoyo del universo de la WWE, enfrentándose al boxeador más famoso y temido de la época, hundiendo al jefe de la mayor empresa de wrestling con un camión de cerveza, y así, miles de segmentos más, hacen a Stone Cold uno de los luchadores más respetados y ovacionados de la historia. Número 4, Mick Foley. Mick Foley, conocido por su estilo de lucha hardcore, ha dejado un legado en la lucha libre conocido como The Hardcore Legend. O bueno, también conocido por sus diferentes gimmicks, Mankind, Cactus Jack y Dude Love. Algunos gimmicks triunfaron más que otros, pero lo más importante es que Mick Foley es bien respetado por haberlo dado todo por la lucha libre. Su combate ante el entrenador en el King of the Ring del 98 lo dice todo. Mankind dejó toda su piel en ese combate. Le dijo a Taker que le tirara deslalto a la celda, y Mankind cayó de 20 pies a la mesa de comentaristas, siendo uno de los pioneros en probar los spots más peligrosos. Se dislocó el hombro, y el propio Bismarckman le ordenó que terminara la lucha, pero Mankind subió de nuevo a la arena para que Taker le aplicase la garra y se rompiera la celda. Que la celda se rompiera ni estaba en el guión, y Taker pensó que lo había matado. Sin embargo, Mankind siguió, y a pesar de perder la lucha, esa noche Mick Foley se ganó el respeto de miles y miles de fans. Número 3. John Cena A pesar de que a día de hoy John Cena siga recién de abucheos, cuando se habla de reconocer todo su esfuerzo y admiración por la lucha libre y el amor que tiene la gente que es discapacitada o tiene una enfermedad, hacen a John Cena una persona con una reputación muy buena. Después de sus 500 Make a Wish, John Cena se ha consolidado como la persona que más veces ha hecho esta acción en dicha asociación. Se puede decir que John Cena, a relación del personaje y la persona real, es el más amado. En su personaje de televisión ha ido acumulando un odio por su constante sobrevaloración, y siempre hay cantigos de John Cena Sucks, pero fuera de cámaras, como persona, todo el mundo sabe que Cena es uno de los más cariñosos que hay, y que lleva a ese personaje de superhéroe a la vida real, dejando una gran sonrisa a cualquier fan suyo. Número 2. Eddie Guerrero Se puede decir que la prematura muerte de Latino Heat es una razón por la que está en un puesto tan elevado. Eddie Guerrero, con una carrera que abarca 18 largos años, conquistó los corazones de todo el universo de la WWE. Su gran carisma lo convirtieron en uno de los luchadores más amados de toda la historia. Su épico triunfo por el campeonato de la WWE en No Way Out del año 2004 ante Brock Lesnar, su abrazo con Chris Benoit en WrestleMania 20, son algunos de los momentos que hacen a Eddie Guerrero ser tan respetado. Fue el primer latino en conseguir tanta relevancia en la mayor empresa de lucha libre, y es así que después de su muerte, Rey Mysterio tuvo un mega push ganando el Real Rumble y el campeonato mundial peso pesado, dedicándolo al fallecido Eddie. Sin lugar a duda, Eddie Guerrero está en la memoria de todos como uno de los luchadores más carismáticos y respetados en la WWE. Número 1, Undertaker. Hasta el propio Iceman Man dice que el hombre muerto es su luchador favorito, sí, sí, dejando de lado a sus amantes John Cena y Roman Reigns. La carrera de Taker habla por sí sola, ha estado presente en la compañía durante 27 largos años, es el luchador más leal que ha tenido Beast McMahon. Con su racha de WrestleMania se ha consolidado como uno de los más dominantes en la historia. En WrestleMania 33 hizo el retiro más emotivo en la historia, dejando sus guantes, sombrero y chaqueta a medio del ring, haciendo un signo de que se acercaba una nueva era, de que la gran leyenda de la compañía se retiraba. Terminando así con un récord de 23-2, algo que jamás se superará en la WWE. Ha luchado en combates a los 50 años con la cadera en un estado muy grave, pero lo ha dado todo para ofrecernos cada año una gran lucha en WrestleMania. Además, Undertaker es el líder de los bastidores en la compañía. Después de la traición de Montreal, pegó un portazo a la oficina de Beast McMahon para que le pidiera perdón a Bret Hart por la mayor traición de todos los tiempos. Se puede decir que ningún luchador ha hablado nunca mal del entrenador, y aparte de ser el luchador más respetado de todos los tiempos, Undertaker se puede considerar el mayor luchador en la historia de esta disciplina. No olvides dejar un like, compartir este vídeo con otros amigos y suscribirte al canal para más contenido. ¡Suscríbete al canal!